Música Veamos como realizar el diseño o patrón de la obra número 39 que he denominado Pirámide Fractus El diseño lo vamos a realizar en una tabla de dimensiones 60 por 60 centímetros Lo primero que vamos a hacer es encontrar el centro de dicha tabla trazando dos diagonales y vamos a trazar una línea vertical y una horizontal Música Música Haciendo centro ahora construimos una circunferencia de radio 22,4 centímetros Música Dicha circunferencia la vamos a dividir en secciones de 120 grados Música Música Ahora tenemos tres secciones de 120 grados Ahora teniendo como referencia las tres líneas rojas Donde marcamos los 120 grados vamos a marcar 30 grados más Desde este punto a este punto tenemos 30 grados Entonces vamos a hacer una marca acá de 30 grados Lo mismo acá Desde este punto a este punto tenemos 30 grados Marcaremos 30 grados más Y en la parte superior marcamos también al lado izquierdo 30 grados Y al lado derecho 30 grados Música Música Vamos a proyectar esos 30 grados en el borde de la circunferencia Música Ahora desde el borde de la circunferencia vamos a tomar una distancia desde este punto Acá de 6 centímetros Lo mismo vamos a hacer en este lado En este lado Y en este lado Marcamos 6 centímetros Música Y ahora vamos a ir desde las marcas de 30 grados Hacia ese punto que hemos marcado Música Música Desde el centro hacia las tres líneas que nos subdividen la circunferencia Desde ese punto vamos a hacer una marca de 14 centímetros Para estas tres líneas Música Música En estos tres puntos iremos a construir la pirámide Ahora vamos a subdividir esas líneas en excepciones de 0,7 centímetros Donde posteriormente vamos a clavar las puntillas Música 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 Acá obtendremos 20 subdivisiones Y luego vamos a hacer lo mismo con el resto de línea Vamos a subdividir en secciones de 0,7 centímetros Música Música Desde este punto hasta el final de la circunferencia Obtendremos 12 subdivisiones de 0,7 centímetros Recordemos que vamos a realizar lo mismo en esta línea y en esta línea Te invito a ver el video de cómo he realizado el tensado de dicha obra Recordemos que la circunferencia la debemos dividir en secciones de 5 grados Puedes usar el transportador o también multiplicas el diámetro de la circunferencia por pi Y lo divides entre 72 para obtener la distancia en centímetros entre un punto y el otro O usando el transportador marca 5 grados Música En conclusión hemos construido una circunferencia de 22,4 centímetros de radio Y la hemos subdividido en tres regiones de 120 grados Los tres radios los hemos subdividido en secciones de 0,7 centímetros entre puntilla y puntilla Obteniendo un total de 32 secciones Y las subdivisiones de la circunferencia son 5 grados Obteniendo 72 secciones También he clavado una puntilla cada 90 grados Acá, 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 acá Y cuatro puntillas más Una en cada esquina de las diagonales Música 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 Música